Benedict Eberhard acercó su preocupación al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con relación al proyecto de ley que pretende expropiar 1.500 hectáreas de tierra de su estancia a favor del INDER. Para el presidente lo fundamental es la protección de la propiedad privada. Y esto, bueno, fue un caso irregular, digamos, que no puede ocurrir aquí. Entonces hay que pelearse y defender la propiedad privada. El estanciero alemán acusó al diputado liberal Pastor Vera Bejarano de recurrir a la mentira para expropiar una parte de su inmueble, que se encuentra situado en el distrito de Tacuatín, departamento de San Pedro. El señor diputado que estuvo atrás de eso era funcionario nuestro también, antes. Se dijo que esta estancia es abandonada, que no se trabaja más ahí, que nosotros venimos cada cinco años. Nadie nos conoce y esto es, bueno, ni una palabra es cierta. ¿A qué se dedica la propiedad? ¿A qué explotan? ¿A ganadería, agricultura? Ganadería y agricultura. Y tenemos 70 empleados. Tenemos una escuela en que van 70, 80 alumnos. De los seis profesores, cinco pagamos nosotros. Entonces totalmente nosotros hacemos mucho para la gente ahí. Tuvimos un hospital grande, también hicimos con nuestro dinero. Justamente la finca que se quiso expropiar era la finca más productiva, más eficiente. De las 11.000 hectáreas de la estancia La Alegría, la Cámara de Diputados expropió unas 1.500 hectáreas. Sin embargo, la Cámara Alta rechazó la expropiación y ahora vuelve a la Cámara Baja para su tratamiento. Mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados otra vez, ¿no? La estancia La Alegría, asentada en el segundo departamento, fue blanco de ataque del EPP en el 2015, que dejó como saldo tres peones muertos.